Yo siempre estoy desierta, orando a mis estrellas Y desde mi ventana quisiera ir con ellas En un instante solo, oyendo su silencio Forjando mi futuro, querido por el tiempo Les pregunto ¿Dónde van mis ilusiones y mis cantares? De noche a noche lloro aquí, que no saben reír ¿Hacia dónde van mis pensamientos? Con mis lamentos, que solo ahogo en mí aquí Distante por el tiempo, regreso a mi ventana Pregunto a mis estrellas si volverán mañana Presiento que no existen, no hay eco a mis cantares No sé si habrán huido, me quedo en soledad Pero eso les pregunto ¿Dónde van mis ilusiones y mis cantares? De noche a noche lloro aquí, que no saben reír ¿Hacia dónde van mis pensamientos con mis lamentos que solo ahogo en mí? Solo yo iré sin mis estrellas, por mi tristeza que lograré vender.